Hola, ¿qué tal estáis? Saludos a todos, espero que estéis todos muy bien Bueno, hoy os traigo un video haul de Shane y de las rebajas Una de las rebajas casi ha sido la mayoría de cosas para niños, ropa para niños Hoy no lo voy a abrir con vosotras como otras veces porque ya lo había abierto Aquí es la cajita esta de las de las botas, más bien ni vais a hacer botines, son unas botas cuidado, mira Eso, son unas botas he cogido número 39 ¿No sirve? Ah bueno, me trae el número por ahí, está por aquí O sea, he pedido mi número y me queda perfecto, ¿vale? Así que podéis coger vuestro número, no tengáis miedo de que os quede pequeño o grande Por lo menos a mí, yo pido 39 y me queda 39 Algunos zapatos aquí, a veces me queda la 38, pero la mayoría de las veces es el 39 que calzo yo Aunque las he probado el otro día, por eso están así dobladas, son de estas que se suben hasta arriba ¿Vale? Me encantan Quedan súper bonitos, súper cómodos Todavía no los he puesto, los he probado aquí en casa nada más Por aquí es como de anté, ¿vale? Y luego por aquí es como una tela de lana, es elástico Son muy fáciles de poner y de quitar Como os digo, se suben hasta arriba de las rodillas Tiene una pelusa ahí Y eso Me encanta, ¿verdad? Para ponerlo con algún vestido que sea un poquito así cortito Quedan perfectos Son así Pues eso Os voy dejando los... Bueno, dejando no Os dejaré los links de todas las prendas en la cajita de información como siempre Y el código descuento del 15% os lo dejo por aquí escrito y en la cajita de información también Que os vale para toda la web ¿Vale? No es solamente para las prendas que he cogido yo Es para toda la web El 15% En cualquier cantidad de... De enero ¿O no? O tiene que ser a partir de 19 euros de compra yo creo Pero bueno Vosotros probad a poner el código y ya pues ahí veréis si os lo acepta o no Y el código descuento Espera que... No sé por qué sale así La luz He cerrado porque hace un aire Hoy Madre mía Que volamos De verdad Antes en el coche Hasta se movía el coche Del aire Espera que esta luz Hoy no me gusta nada Seguimos Luego pues Me han mandado este jersey Bueno esto lo he escogido yo todo He pedido este jersey Que me hace falta muchísimo Para el diario Y entonces me vienen Muy bien Más ropa así diario Que por ejemplo Prendas que a lo mejor Me pongo una vez al año Entonces he cogido Este jersey Que tiene el cuello así Envuelto Yo lo pongo Y luego meto el panuelo Dentro Y queda muy bien No es de eso que son así Muy apretados por el cuello Este lo he cogido En talla M Me ha quedado Muy bien Iré rápido Para no hacer este vídeo Muy largo Porque os tengo que enseñar Otras compras Quedaros hasta el final Que hay cosas muy chulas De las que he cogido antes Vale El jersey este es muy largo Está Es hasta debajo De las rodillas Un poquito Bueno Os voy dejando clips De todo esto Lo voy probando Os voy enseñando aquí Os voy dejando un clip Por aquí De como queda todo ¿Vale? Así para que lo podáis ver Puesto mejor Luego está abierto Por aquí Y ya está Es un jersey gris Normal Y luego Si he cogido este Vestido Tipo camisa Así En color beige Pero no me gustó No me gusta mucho la tela Es así como que Muy No sé Muy flojita Muy no sé Como deciros A ver si lo podéis apreciar O sea Que se arruga Muchísimo Todavía no me lo he puesto Ni siquiera lo he probado Tiene bolsillos por aquí Lo tengo que planchar Primero para probarlo Porque está arrugadísimo Tiene cinturón Luego Es hasta abajo Del todo Pero está abierto O sea Hay que ponerlo con Un legis O algo en pantalón Lo voy a probar Y lo veréis Que tal Que tal queda Este he cogido en talla Talla L ¿Vale? Pero este No os lo recomiendo mucho Como os digo Porque se arruga muchísimo También Y su tela Y eso No me ha gustado mucho Pero este Este me enamoró de él De hecho Os dejé Un vídeo En Instagram Me os ha gustado muchísimo También a vosotras Es un color precioso Es así de florecitas Y la tela Sobre todo la tela De verdad Que tiene una tela Espectacular A ver Lo podéis apreciar No se arruga nada Es de esta tela Así muy caída Y no sé De verdad Que me encantó Este vestido Es súper 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 bonito Os lo recomiendo Cien por cien Que lo cojáis Vale Por la manga Tiene esto así Elástico Luego Por el cuello Tiene este detalle Por aquí También Es que aquí no se aprecia La tela Pero es preciosa Y no transparenta Nada Le tiene volantes Por aquí Sí Luego tiene cremallera De lado Para abrirlo Abrirlo por aquí Es largo Pero no llega a ser Hasta abajo Es un poquito Por encima De los tobillos ¿Vale? Yo lo he puesto Con unos botines Y queda muy bonito Que eso Lo vais a ver ahora En un clip Por aquí Y nada Tiene volantes Por aquí también Hasta abajo Y nada Este lo he cogido Yo Pues me talla La talla L ¿Vale? No No tiene etiqueta Pero he cogido Talla L A ver No quiero daros Una talla equivocada A ver Donde está la etiqueta Sí Talla L ¿Vale chicas? Eso es Y nada Seguimos Bueno Esta sudadera Se la he pedido A mi hermana Mi hermana pequeña Pero me ha llegado Muy grande Enorme Yo creo que me he equivocado De la sección A lo mejor Esto estaba En la sección De tallas grandes O sea Le he cogido Una S Es una sudadera Es como la que tiene Mira Que también le he cogido En Shea Y pues le ha gustado Mucho a mi hermanita Y se lo he cogido También Pero bueno Para ponerla Así Queda muy ancha Y Ahora la verdad Que se llevan muchísimo Las sudaderas así Muy anchas A mi me encantan Así que se queden Muy holgadas Y Pero bueno Que se la va a poner Y luego Pues he cogido otra Para Mira Que le gustan Muchas y largas Son larguitas Hasta yo me lo podría poner Pero es pequeñita Es talla S Bueno No tiene tampoco Enriquequeta Pero le he cogido Talla pequeña Talla S ¿Vale? Es así Bueno Es una sudadera Normal Negra Pero lo que No me gustó Es que hace bolitas Porque como digo Su tela es así Muy Muy suave Muy así No sé Es gordita Pero hace bolitas O sea Lo ha puesto dos veces Y como veis Mira Y luego Y cogido Este precioso Vestido Me encantó No lo esperaba Así Yo pensaba Que digo Bueno Lo voy a coger Y a ver que tal Digo A ver si no me queda Como los anteriores Que he pedido ¿Os acordáis? Bueno De uno Que al final No me No me quedó La talla Pero este Me quedó Perfecto Vamos Lo he probado El otro día Es que es precioso Me encanta Pero le hace falta Un cinturón Yo o sea Le pienso poner un cinturón De esos así plateados Finitos Por aquí Para que quede más bonito Tiene el cuello Así alto Este lo he cogido En talla XL Está Este vestido Yo creo que no es de shape Vestidos de fiesta Siempre me vienen así Con otra Etiqueta Viene Miss Ord Pone Yo creo que es como De otra Página A lo mejor Y luego los tiene Shea O sea No son de Shea Porque cuando son prendas De Shea Vienen con la etiqueta De ellos Y luego pues No vienen con etiqueta Así No es que les he quitado Yo las etiquetas No vienen con etiqueta Entonces cuando me vienen Con etiqueta Yo creo que no son de ellos Pero no lo sé Puede ser que no Por esto lo puedes encontrar En la página de Shea ¿Vale? Muy largo Lo tengo que llevar A cortar un poquito Porque lo he probado Con Bueno No lo he probado Con tacones Lo voy a probar Con tacones Si veo que no sobra Mucho Lo llevaré A que me lo realen Que me corten Así un cachito Y ya está Y no transparenta Nada Porque lleva Forro Por dentro Como veis Es de lentejuelas Así ¿Vale? Queda Muy bonito Para alguna fiesta Así pequeña Tengo un bautizo En este mes De Bueno El mes que viene En febrero Pero no sé Todavía si poner este O buscar algún Kaftán Mejor No lo sé Y luego lo siguiente Es otro jersey Así verde militar Que es también precioso ¿Vale? Es largo Es muy parecido al gris Pero este es un poquito Más gordito Y es un poquito diferente Pero es abierto Por aquí igual Tiene el cuello También así De estos altos Pero como os digo Es muy ancho Luego metes El panuelo dentro Y queda precioso Y este también He cogido A ver Que talla No sé Si era M o L No Este he cogido A talla L Ahí Talla L ¿Vale? Es muy bonito Lo recomiendo mucho Este jersey Si no encuentras Jerseis aquí En tiendas Y largos Este vamos Lo recomiendo 100% Porque está Muy bien Y luego Este vestido También Me encantó Pero me ha quedado Un pilín ajustado Porque me he equivocado En talla otra vez Es una talla Pequeña He cogido M Pensaba que era una L No sé si me he equivocado Yo Porque a veces Yo les doy Una talla Y luego ellos Me mandan otra Entonces A lo mejor Se han equivocado ellos O me he equivocado yo En las medidas Porque es talla M Es un color así A ver Que color es este Es como un rojo Cereza Yo creo que más bien Es color cereza Aunque aquí se ve como rojo Pero no es rojo Y luego Tiene esta parte Así como se llama Este tejido Plisado La tela Está como plisada Yo creo que se dice Bueno Que es arrugadita Así por aquí Es como elástico ¿Vale? Se estira Es un vestido Precioso Es también Debajo de las rodillas Queda Y luego Tiene esto Para atarlo Por aquí Bueno Voy a dejar un clip De como queda Y por las mangas Es así también Como digo Es muy bonito Este vestido Es precioso Lo que pasa es que Me queda un poco pequeño Porque esto tiene que ir A lo mejor aquí Y a mí me queda hasta ahí Hasta arriba Entonces por eso Yo creo que es pequeño Y lo último Es este pantalón Pero me ha quedado Enorme Lo que me he reído De este pantalón Bueno La primera vez que he pedido Un pantalón En shade Para a lo mejor Por eso que todavía No os veo con mi talla Ahí te ponen las medidas Por eso siempre os digo En shade Mirad bien Vuestras medidas Cuando Debajo de la foto Están las tallas ¿No? Y luego hay una tabla De medidas Siempre os medís Porque no siempre Es la misma prenda A lo mejor Tienes una talla L Y piensas que ya Vas a coger L En todo Y no A veces A lo mejor Hasta una M Te va a quedar grande A veces hasta una L Te va a quedar pequeña Entonces eso siempre Mediros ¿Vale? Y luego pues He cogido este pantalón Que es Bueno Seguro que los visteis Muchísimo En tiendas Que son así Muy anchitos Que son Vaqueros Pero anchos Van así muy anchos Me encanta Como les queda a la gente O sea Veo a las chicas Y les quedan muy bonitos Digo bueno Voy a probar a cogerlo Pero es gigante ¿Vale? A lo mejor aquí No se aprecia bien Que se vea a lo mejor Pequeño Pero es muy grande Así que Es una pena No me lo voy a poder poner Así que lo tendré que regalar A alguien Que le quede Por la cintura aquí Lo que es la parte Está arriba Me queda O sea Se podría poner Pero por abajo Vamos Es que Es ancho Son un poquito así Cortitos Y la verdad Que quedan Muy bonitos Como lo veis Pero nada Necesitaría Una talla más O sea Una talla menos Dos o dos Por lo menos Y nada más Estas son las cosas De Shane Ahora os voy a enseñar Las otras compras Que acabo de hacer Ahora en tiendas ¿Vale? Y eso pues No olvidéis Si pidéis algo De esta página Que no cometáis el error De no poner el código Como lo ha hecho mi hermana El otro día Que se le ha olvidado Poner el código Mío Del 15% De descuento Así que muy importante Antes de hacer el pedido Poner el código De descuento Que siempre me lo pedís En Instagram Y es el mismo De siempre ¿Vale? Os lo voy a dejar Escrito por aquí Y en la cajita De información Lo tenéis Y si os ha gustado Alguna prenda De esto También vais a encontrar Todos los links Los links En la cajita De información ¿Vale? Así que seguimos Con las otras compras Vale Acabo de traer A ver Todas las bolsas Aquí Menos la de Premar Que se ha roto Vamos Se ha roto en pedazos Ya sabéis Las bolsas de Premar Como son Se rompen Enseguida Al final O sea Vais a ver Mezclado No Bueno Esto de Zara Yo creo que está todo No Hay algunas cosas Que son de Premar Que las he mezclado Con las bolsas Estas de Zara Vale Pues empezamos Con lo primero Que encuentre Más sudaderas De mira Esta Es muy parecida A la otra Pero la otra Como digo Es negra Y pues ya Últimamente Me piden mucho Estas sudaderas Así largas Para ponerlas Con leggings Y eso Seguro que le va a gustar Con este dibujito De Disney Esta me ha costado 13 Valía 20 Nada Hoy no vais a ver bien Los precios No sé qué pasa Con La luz Pues eso 12.99 Se queda Esta la he cogido En Zara Vale He cogido talla Eso 12 13 No 13 14 El vaquero Así que os he dicho Que lo he cogido Para mí Bueno Es un vaquero Así normal Me hacía falta Este color Así oscuro Es así normalito Para todos los días Este también Me ha costado 12.99 Vale Ahí Nada Luego esta camisita Mira No sé todavía Se le va a gustar Esta se la he cogido Con una falda Que tiene Luego pues no encuentro Camisas así Que sean un poquito ajustadas Para ponerlas con falda Las que tiene Son todas así anchitas Y bueno Es un color así Mostaza Es así Esta me costó 4.99 5 euritos Y la he cogido también En talla 13 14 Tiene este detallitos Así bordados Pero bueno Eso os digo Ella en su vestuario Últimamente Lo que le gusta Es otro tipo de ropa Y bueno A Ana le he cogido Este pantalón Es un pantalón así Pana Pero es elástico No es de estos Bueno No muy elástico O sea Es anchito Es cómodo Vale He cogido con este jersey Porque todo lo que tiene Es chándal Entonces le he querido Cambiar un poquito Para Así para salir Y eso Pues cambiar un poquito Este con Este Es un jersey Así muy bonito Como veis Este le he cogido En talla 4 o 5 Este le creo Que si estaba 10 Y el pantalón A 7.99 8 Y este 10 Vale Tiene este detallito Por aquí O sea Está muy mono El jersey He cogido también Otra camiseta Que ahora ya Viene primavera Y eso Pues tarde Estas así Que son finitas No son muy gorditas Esta me costó 7 euros No es ni muy finita Ni muy gordita Tiene luego Bolsillos Por aquí Esto de Zara Vale Todo lo que estoy Enseñando ahora Es de Zara Y a mí le he cogido Este otro vestido A ver si le gusta Como os digo Porque ella Ya no le gusta mucho Utilizar O sea Vestir vestidos Faldas Y eso Pero a mí me gusta Que los ponga Pero bueno Yo creo que a este Le va a gustar Porque son vestidos así No sé Es muy bonito Como lo veis Parece de mayores Y este Pues Me costó 12.99 Y valía 18 Es un color así Es como morado En cereza Más o menos Un granate Vale Aquí de Zara Ya no tengo más Tengo aquí otra cosa De Breva Que os voy a enseñar luego Y luego Para mí De Zara El abrigo Que os he enseñado Ahí en la tienda Al final Lo he cogido Y en Instagram También Todas Os ha encantado Este abrigo Como sabéis Pues antes de ir a Holanda Estaba buscando Un abrigo así Yo la verdad Estaba buscando Un beige más clarito Por ejemplo Como este jersey Pero O sea Encontré uno Ahí en Zara Pero era en talla L Y me quedaba enorme O sea Tenía otra forma No es como este Y este es M Y me queda un poquito ajustado ¿Vale? Como lo visteis ahí antes Pero bueno A lo mejor es con este jersey Porque es muy anchito Entonces coge Como que abulta más A lo mejor por eso Lo hago con una camisa Y eso A lo mejor no O sea Que me va a quedar Y nada De eso Lo voy a probar Bien aquí en casa Y ver si me queda O no O lo devuelvo No lo sé todavía Este Eso Ponía aquí 59 Por 99 O sea 60 euros Y en el otro Como este que había Ahí en gris Marcaba 99 Entonces le han quitado El 40% No los han rebajado Mucho La verdad Todavía se lleva Un poquito caro Pero bueno Como digo Estaba como loca Buscando un abrigo Así de este color Porque todo lo que tengo O bien negro O gris Entonces Estaba buscando Uno así Y eso Tiene bolsillos Por aquí La verdad Es que es muy bonito Queda muy bien Tiene bolsillos Así muy grandes Tiene dos botones Como veis Por aquí Y luego por atrás Es muy largo Como lo visteis Está Pues Va hasta debajo De las rodillas Pero bueno Ahora están muy de moda Estos abrigos Así largos Y a mi me encantan Así abrigos largos Y Estoy en el Stur Y está muy bien Vale Si vamos con las cositas De Amir He cogido Este pantalón Así rojo Bueno Es como un rojo Un granate Un pantalón Chandal Porque Amir Parece que come Los pantalones O sea Por aquí Siempre tienen que tener Un agujero O sea Los pone dos veces Y ya vienen Rotos del cole No sé como lo hace El niño Pero vamos O sea Siempre les tengo que poner Los parches estos Tengo ahí por lo menos Cinco Que tengo que comprarles Parches Porque son nuevos Y me da pena tirarlos Así que eso Ahora yo creo que Tiene tres pantalones Que están Bien Que están decentes Para poner Por eso pues Le he cogido estos Mientras Les voy O sea Le voy trayendo Los parches estos Para Para pegarlos Como yo digo Porque me da pena Tirarlos Porque están nuevos Este no sé Cuánto costaba Yo creo que era Siete Esto también es De Zara Y he cogido Esta sudadera Bueno no va Con ese pantalón Pero bueno Que también le hacen Falta sudaderas Tampoco sé Que Bueno Este yo creo Que eran diez euros Lo que costaba Le he cogido En talla Once Doce Y nada A ver Tengo que Un pantalón De mira No sé Si le va a gustar Porque es rosa Ahora no sé Que la ha dado Por colores oscuros Nada más No le gusta nada Colores así claritos Pero bueno Me ha gustado mucho Es un color así Es un rosita así Bebé Y eso Es para Es para el cole También Estaba baratito Yo creo que costaba Sí Ocho euros Y bueno De Zara Ya está Vale Vamos a empezar Con la de Primar Primar He cogido Estas sábanas Que estaban ahí De oferta Por cinco Euritos Vale Y vienen dos sábanas O sea una para Amir Y otra para Anas Así azul Y luego este blanco Con estrellitas Que es muy bonita Estaba a diez Y le han quitado Pues cinco euros Se ha quedado la vida Así que dos cincuenta Cada sábana Vamos Están tiradas de precio Y luego He cogido pues pijamas Estas para Amir También por cinco euritos A mí los pijamas Todos los pijamas Que tenemos Por lo menos los niños Todos son de Primar Y la verdad Es que han salido Muy buenas Están muy bien Por ejemplo Pijamas Calcetines Ropa interior Todo Siempre lo cojo De ahí De Primar Que está muy bien Bueno Está bien cerrada Estas para Amir Lo he cogido Otra Si son iguales Estas para Anas Ay pero Lo que se es liso Este Lo acabo de ver Le falta algo Que si Le falta el dibujo No es como la de Amir A ver Son iguales No Si Mira Son igualitas Pero esta tiene un dibujo Aquí de dinosaurio Y esta no Que curioso Que raro Creo que se lo han arrancado Porque este es como plástico Pero bueno A lo mejor esta no tiene Pero ojo Petas Me hubiera gustado Que tenga dibujito Pero bueno Que me hacía falta La verdad Pijamas Para ellos Porque todo Les queda pequeño Algunas ya están muy Muy desgastadas Pero no Esta es muy sosa Sin nada Pero bueno No pasa nada Bueno Esta que la encontré Por un euro Se la he cogido A Anas Un eurito Vale Aquí Ya está Un más Si Bueno Es un pantalón Chándal Que lo he cogido Para mi Negro Así básico De estos Normalitos Que para diario Y estaba 5,50 Estaba baratito Como os digo De Premar Nada Que no enfoca 5,50 Vale He cogido talla L Vale Esto ya Es de HM HM Pues he cogido También sudaderas Para Amir Esta así básica Que estaba muy baratita La cogí La cogí Por 5 Por 5 euritos Para el cole También Luego le he cogido Este pantalón Así es un verde Vale Este también Me costó Esos 5 euros En HM La verdad Que había cositas Muy baratas Pero casi No quedaba nada No había Nada de tallas Por lo menos En la sección De niños Y luego Pues la camiseta Esta que os enseñé Yo creo Ahí Que os dejo Que era para Hacer deporte Porque es así Larguita Y tiene las mangas Así anchitas Y larga Y ya está Tiene eso Me gustó más Así por el cuello Este Y luego A ver que tengo Más por aquí Ah sí Otro pijama Una camiseta Una Es como camisa Pero es pijama Le he cogido En Premark También Está muy bonita Esta también Me costó 5 euros Está muy bien De precio Para ponerla así Con un leggings Así gris O sea Tenéis un outfit De pijama Perfecto Y eso Me gustó mucho Mis hermanas También la cogieron Sí Mi cuñado Y mi hermano La cogieron También Tiene un bolsillo Por aquí Bueno Que es un pijama Ya está Y luego La tienda esta New York He cogido Este bolso Me pareció Muy bonito No tengo Este color Así en bolso Tengo una mochila Pero luego Es muy grande Y luego Casi nunca la cojo Y me hace falta Mucho Este color Porque tengo Unos botines Y unos zapatos En este color Es un color así Muy bonito Y estaba muy barato El bolso ¿Vale? 6,99 Me costó 7 euritos Así que eso Por aquí es así Y nada Es un bolsito normal No tiene nada Ya está Y luego He cogido Un gorrito Para mira Porque el que tiene La pobre Se le queda Por las orejitas Que estos días Hace un frío Aquí Que no os digo nada Parece que estamos En el polo norte Es así Un rosita Está chulo Este me costó Pues eso 3 euros Bueno ya está De las compras Todo Os lo he enseñado ¿Vale? Como veis aquí La montaña Ahora para guardar Todo esto ¡Qué mono el gorro! Por fin un gorro Que te entre bien Si te compras muchas cosas Y bueno Nada más Esto es todo Espero que os haya gustado Este vídeo Y no olvidéis Regalarnos un like Y nada Pues nos vemos En charla pronto Adiós